En este recorrido que iniciamos a través de las unidades productivas del programa SENA Emprende Rural, hoy nos encontramos en Pijao, en uno de estos proyectos que se vienen desarrollando con el acompañamiento del SENA. Nos acompaña Fernando Urán, quien hace parte del proyecto Sal Sabor, que es uno de los miembros de AgroSolidaria Seccional Pijao, por donde queremos proyectar estos productos que desarrollan nuestros ciudadanos de Pijao al mercado. Fernando, bienvenido a Noticiana Quindío y contémosle un poquito a nuestros seguidores cómo nace esta unidad productiva y qué hacen. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros somos un grupo de SENA, pues obviamente formamos parte de una asociación que se llama AgroSolidaria Seccional Pijao. Llevamos ya más o menos unos cinco años como está funcionando, pero digamos que a desarrollar productos ya con estandarización y todo, el año pasado, con el acompañamiento del SENA nos encontramos un emprendimiento y empezamos a desarrollar algunos productos como los que ustedes han visto en el momento, que es la salsa agridulce, otra que es lulo y mora, bocadillo de mora y guayaba y guacamole, también lo estamos desarrollando, y una salsa picante. Digamos que los productos que hemos podido desarrollar y que han tenido una buena aceptación por la comunidad o la gente donde hemos estado, como en algunos mercados campesinos que se han hecho acá en el municipio. Fernando, ¿cómo ha sido el impacto del programa SER en ustedes para sacar adelante este ejercicio? El impacto pues ha generado, digamos, una expectativa entre todo el grupo, con una idea de poder, primero desarrollar un valor agregado a los productos que estamos cultivando aquí en el trópico, como el tema del tomate de árbol, de los cientos del aguacate, la mora, y la producimos acá, el lulo también. Entonces, digamos que es una idea que algunos de los que hacen parte de la asociación son productores, porque nos dividimos como en dos partes del grupo, productores y transformadores. ¿Cuántas familias se benefician del proyecto? ¿Cuántas familias hacen parte de este ejercicio? Estamos hablando de 7 familias aproximadamente, 8 familias. Bueno, Fernando, otra pregunta dentro de este ejercicio. ¿Cuándo logran ustedes o tienen proyectado estandarizar su producción y su comercialización? Desplazamos este año, con el acompañamiento que nos está dando cocina nuevamente, este año, digamos, pensamos poder llegar a unos nichos de mercado especializados. Obviamente, para eso necesitamos tener registros sanitarios, ya en estos momentos contamos con códigos de barras, ¿sí? Para poder, digamos, porque en un supermercado, pues, no le sigue, ¿no? Tener código de barras. Y este año, como le había contado anteriormente, pensamos ya con el apoyo de la gobernación y con lo que nos está dando el SENA, poder empezar este año a comercializar en mercados más comercializados. ¿Qué ha sido el SENA para usted y para sus compañeros? Un apoyo importante en la parte de conocimiento, en el emprendimiento de que somos nosotros, que queremos al futuro, porque pues es la idea, ver esto como una oportunidad también de negocio y de trabajo. Y que todo depende de nosotros, a dónde queremos llegar. Entonces, depende de la visión, las ganas que tenemos que tener para poder desarrollar este proyecto, porque obviamente, pues, si un proyecto usted no le pone el empeño, la dedicación, la disciplina. Es imposible, pues, pues, poder llegar a objetivos claros, ¿no? Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiana Quindío y sigamos adelante poniendo el nombre del SENA en alto con este acompañamiento. Muchas gracias.